Al control, el maestro de maestros en movimiento, DJ Alex Porque usted lo ha pedido, con los trufadores, su excelencia, para toda mi gente linda Allí en la loma mi casa está, donde te espero como chao Frente a mi casa siempre hay maíz, más atrás de todos papás ya están Muchas gallinas poniendo están, para el casorio todo a diámen Para el pedido verás nomás, lindas palabras me de aprender A su excelencia, monta y lleva, para que bailes sin descansar Aunque se ponga mía, serás así, mi casita lo alegrará Aunque se ponga mía, serás así, mi casita lo alegrará Y para Río Mapa, Cuenca, Loja y el Ecuador entero Sigan bailando Vamos bailando, vamos en la vuelta, así se baila Con su DJ exclusivo, DJ Alex Caras, caras, curigingue Caras, caras, curigingue Alza la pata, curigingue Alza la pata, curigingue Caras, caras, curigingue Caras, caras, curigingue Caras, caras, curigingue Sigue saltando, curigingue Sigue saltando, curigingue Caras, caras, curigingue Caras, caras, curigingue La música que tú quieres escuchar y disfrutar DJ Alex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!